Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arróyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Desplazamiento Forzado Primera parte. En un trabajo de investigación periodística del portal Zona Franca de Guanajuato se denuncia el preocupante desplazamiento forzado de periodistas y defensoras de derechos humanos como consecuencia del burocratismo gubernamental estatal. A ello es de agregarse, con cifras finales de 2023, que Guanajuato se mantiene posicionado con el primer lugar de las entidades más violentas, en donde se han acumulado 3.029 homicidios dolosos, según el compilado realizado por Trish Yerch, líder en investigación, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 16 de diciembre próximo pasado. Consideramos que es nuestra tarea, como siempre lo hemos cumplido, difundir estas informaciones que por sí mismas son denuncias públicas, con el propósito de hacer conciencia en la opinión pública nacional e internacional, para que sirva como un acicate para la actuación correspondiente de las autoridades en respuestas a las mismas. En la nota que firman las colegas Alfonsín Ávila y Gaby Montejano, nos dan a conocer que la reubicación temporal es el término acuñado por la estructura gubernamental del Estado de Guanajuato para referirse al desplazamiento forzado, como la medida de protección máxima para un periodista o defensor de derechos humanos que recurre a la protección del Estado cuando se sabe que está en riesgo. El problema, agregan, es que la legislación local sólo atribuye al Consejo Estatal de Protección una función de evaluación y enlace de las peticiones de protección que, al ser aprobadas, se diriquen al Mecanismo Federal de Protección, quien es el que define y ejecuta las medidas. En un camino burocrático, nosotros agregamos que además está ortuoso por ineficaz, que mantiene a las víctimas en una incertidumbre adicional a la que ya sufren, al estar en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Además, las reporteras también denuncian que el Estado de Guanajuato no cuenta con estudios oficiales sobre el desplazamiento forzado interno que se registra como consecuencia de la violencia que la entidad padece desde 2017. Sólo desde la sociedad civil se han producido investigaciones al respecto, concretamente en el ámbito de la protección a periodistas y defensoras de derechos humanos, además de informes realizados por instancias nacionales, pero no con datos concretos. Así lo evidenció, precisan, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación en el diagnóstico de la movilidad humana en Guanajuato, al dedicar un capítulo a este fenómeno de forma general y en el contexto de violencia criminal que la entidad padece desde hace más de un lustro. Por la ausencia de datos y registros oficiales sobre desplazamiento forzado interno, para esta sección se utilizaron reportes, oficios e investigaciones. En este sentido, se advierte que en Guanajuato se han atestiguado situaciones de violencia y la covisión de diversos delitos de alto impacto, particularmente visibles en los municipios de León, Celaya, Irapuato y Salamanca, señala el estudio. En el documento advirtieron que la violencia se ha acrecentado particularmente a partir de 2017, debido a los enfrentamientos y pugnas entre grupos criminales antagónicos. El principal motivo de disputa han sido por las rutas o puntos de trasiego de drogas, así como el mercado ilícito de venta de hidrocarburos o huachicoleo. Otros delitos asociados son el secuestro, desapariciones, tortura, el cobro de piso a comerciantes y comuneros y diversas formas de intimidación, indica el estudio. Admitieron que a nivel nacional tampoco se cuenta con datos estadísticos oficiales sobre desplazamiento forzado interno. Se han desarrollado aproximaciones que miden factores relacionados con estos procesos, como es el caso de la migración interna por violencia o inseguridad. Según los datos duros, de 2015 a 2020, unas 6,515 personas se han desplazado de forma interna en Guanajuato. Crédito Serapaz, según el Censo de Población y Vivienda 2020 para el periodo 2015-2020, dejaron su lugar de residencia y desplazaron al interior de Guanajuato o a otra entidad un total de 6,515 personas, mientras que 5,371 llegaron procedentes de otra entidad o se movieron a otro municipio por esta razón. Sin embargo, dichas estimaciones no miden directamente los desplazamientos forzados, por lo que se considera la necesidad de desarrollar registros e instrumentos de medición específica para conocer en todas sus vertientes la magnitud de los eventos o situaciones de desplazamiento en Guanajuato, además de contar con un marco normativo específico o instituciones que atiendan este fenómeno de manera integral y expresa. Como consecuencia de este reportaje de denuncia de Zona Franca, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, manifestó que está abierto para dialogar con el gremio periodístico luego de los desplazamientos que se han registrado en los últimos años y agrega burocrático. Solo es cuestión de agenda. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.